Hoy comenzamos con un recorrido del trabajo que realizan artesanos del carnaval en sus talleres. Nuestra primera visita al taller del maestro Michael Paz con su propuesta Fiesta de Locos. Bueno, esta versión 2020 presenta lo que es la Fiesta de Locos. Yo creo que la vida es una fiesta, la cual hay que vivirla, pues siempre hay impases, hay tristezas, hay alegrías. Pero yo creo que siempre hay que llevarlo de una manera de una fiesta, siempre con alegría, mirar el lado bueno. Entonces por eso es la fiesta. Y locos, pues yo creo que todos tenemos un poco de locura. Estamos locos por amar, somos locos por lograr nuestros sueños. Siempre hay un poco de locura y yo creo que siempre hay que imprimirle esa locura a la vida. Aparte de eso que el carnaval yo creo que es de locos. Por eso mi taller tiene una frase que es la locura que cura. Los colaboradores del maestro Michael Paz esencial de esta obra carnavalera en construcción. El carnaval deja muchas experiencias, muchas anécdotas, ¿no? Cuando compartimos con varios maestros, se charla de lo que uno vive, porque prácticamente vive tres meses, se puede decir encerrado en un taller, donde lo que hacemos es elaborar figuras, que las figuras toman energía de nosotros, energías positivas, negativas. Porque pues nosotros como artista también tenemos nuestros problemas, no es todo es perfecto. Al mirar ustedes las obras, son muy hermosas, son muy bellas, pero detrás de estas obras hay sufrimientos, tristezas. Esta experiencia es única, es primera vez que lo hago y me parece un gran trabajo lo que hacen nuestros artesanos de aquí de Nariño. Porque sobre esta artesanía se expresan en una alegría, en cómo cada una de estas figuras trae cada pedacito de cada persona que está aquí en el taller. De expresar lo que realmente es Nariño, lo que se vive en los carnavales de pasto. Fiesta de Locos, la nueva obra que está construyendo el maestro Michael Paz para la principal fiesta cultural de los pastusos, los carnavales de negros y blancos 2020.